Con nosotros el economista, empresario y miembro de Amarillos por Chile, Oscar Guillermo Garretón. Con él queremos conversar de varios temas de política. Oscar Guillermo, ¿cómo te va? Bienvenido, buenos días. Parece que está silenciado. Muy buenas, ¿qué tal? Ahí sí, ahí sí. Hola, hola. ¿Cómo te va? Ahí está. Hola, Connie. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien. Oscar Guillermo, deja partir por preguntarme tu visión de socialista histórico, que ya no eres, ¿verdad? Porque tú renunciaste al Partido Socialista hace no mucho tiempo atrás. Protagonista importante y polémico también de la Unidad Popular, porque lo fuiste en su minuto. ¿Cómo entiendes tú el momento o el quiebre que puede ser temporal o no, digamos, verdad? O la fractura que está viviendo hoy día el socialismo democrático y particularmente el rol del Partido Socialista. Mira, te voy a responder, pero deja un huequito en algún momento para comentar lo que estaba diciendo. Recién sobre los incendios, sobre las forestales, porque sobre eso tengo alguna opinión también. Pero vamos a lo que tú me preguntas. Mira, yo tengo la impresión de que el socialismo ha vivido muchos momentos. A mí el que más me interpreta fue aquel, después del golpe, yo estaba en la lista de los días más buscados, ya una vez en el exilio nos pusimos nosotros a conversar sobre qué nos habíamos equivocado para llegar a una tragedia tan grande. Porque está bien culpar a los que no era el golpe, pero el problema es que sabíamos de mucho tiempo que había gente que no le iba a gustar lo que íbamos a hacer y que podían ser muy agresivos. Y allí llegamos a una serie de cosas que eran nuestras conclusiones, que terminaron después con la renovación del socialismo y con poder construir un gobierno mucho mejor que el de la Unidad Popular, como fue el de la concertación, en la cual los cambios que se hicieron fueron cambios perdurables, que no desaparecieron en los tres años como ocurrió con la Unidad Popular, fueron cambios perdurables porque en el fondo hubo cambios más moderados y que en el fondo la alianza iba más allá de la izquierda, en la Unidad Popular era solo la izquierda, aquí era con los demócratas cristianos y con el centro y permitió tener, digamos, una fuerza mayor. ¿Qué es lo que ocurre después de eso? Y que es mi preocupación. Y es que progresivamente, yo diría, fue deslizándose el mundo de la izquierda más tradicional a una posición de subordinación con el Frente Amplio y el Partido Comunista y terminamos en lo que terminamos ahora, en la cual, digamos, esta alianza, que fue la alianza que hizo buenos gobiernos en Chile, ha quedado rota y el Partido Socialista, digamos, se ha aliado con el PC y el Frente Amplio y ha quedado el resto socialismo democrático a nuestro lado. Yo la verdad que creo que es muy difícil recomponer acuerdos allí porque al final la gran competencia se va a dar entre estos dos partidos, por lo menos, va a haber otros partidos, porque de alguna manera compiten por el mismo electorado, ¿ya? Y quien gale va a ser muy decisivo. Si llegara a ganar los que aparecen como los hermanos menores, que son el PPD, la ADC y el PR, si llegara a ganar, que fuera por un voto, el efecto político de eso sería devastador para el gobierno. ¿Por qué? Oscar, para mí, ¿por qué sería devastador el efecto político? Porque te digo, porque al final el grupo de esta coalición es lo que ha manifestado querer tomar distancia de lo que ha estado haciendo el gobierno y se siente muy maltratado por el gobierno y han tenido diferencias con él. Entonces, es como yo diría, son apoyo crítico al gobierno actual. En cambio, frente a Amplio, o sea, a Prodignidad y el Partido Socialista parece, digamos, una coalición en la cual la intención fundamentalmente es reportar al gobierno, pero desde una posición donde actores de Prodignidad tienen un peso muy grande en eso, ¿ya? Entonces, yo tengo la impresión de que la situación que se crea es una situación muy compleja del gobierno si es que llegara a ganar la lista, digamos, de PPD, DC y PR. Oscar, déjame preguntarte esto porque el Partido Socialista es el partido que lleva más candidatos, ¿no? De hecho, si uno mira todas las listas, es el que lleva más candidatos. Si uno mira los candidatos que lleva por los lugares en los que los lleva, probablemente a la lista de apruebo de dignidad más al Partido Socialista no le debería ir mal comparativamente a la lista del PPD, Radicales y Demócratas y Cristianos. Bueno, yo sé que es muy difícil proyectarlo porque además no tenemos con qué compararlo. Es la primera vez que vamos a tener un proceso electoral donde se eligen los cincuenta al mismo tiempo, digamos, las mismas circunscripciones senatoriales, porque las elecciones de senadores son por regiones pares, por regiones impares, pero al mismo tiempo porque además vamos a tener votación obligatoria. O sea, no hay cómo hacer una proyección realmente al respecto, pero uno podría presuponer que a lo mejor a la lista de apruebo de dignidad con los socialistas le va a ir mejor que lo que le pueda ir al PPD, el Partido Radical y los demócratas cristianos. Uno debería mirarlo desde el punto de vista estrictamente electoral esto, para saber los respaldos, respecto de cuántos consejeros logra elegir cada lista o cuánta gente en total vota por cada lista, porque eso es distinto. Mira, o sea, todos los números dicen que debería tener mucho más votación apruebo de dignidad más el Partido Socialista, porque son más potentes en las últimas elecciones todos ellos. Eso es verdad. Y por lo tanto, cuando yo decía, si llegara a ganar el otro sería un golpe, porque sería una sorpresa. Ahora, hemos tenido golpes y sorpresas como con el resultado del plebiscito, pero creo que lo más probable, como tú dices, es que esa lista se vea, aparezca más fuerte. Ahora, si tú me preguntas a mí lo que yo querría de este proceso, es que ojalá la gente no votara por los extremos. Que la gente buscara que tuvieramos una constitución que fuera para todos y no una imposición de uno, de nostalgias conservadoras para mantener todo como está, o de otros que quieren lógica más bien refundacionales. En ese sentido, yo como amarillo, lo que hemos dicho a la gente, y lo que hemos compartido, es decir, miren, no nos importa si vota por alguien, digamos, que puede ir a una lista de Chile Vamos, o de una lista del PPD-DC. Lo que nos importa es que la gente, digamos, elija a los mejores para tener una posición moderada. O sea, el problema hoy día del país más complicado no es si gana esta o esta otra lista o este otro candidato, es, en el fondo, cómo fortalecer una posición moderada y terminar con una polarización que nos está destruyendo desde hace varios años. Eso para nosotros es lo más importante. Y como digo, no me importa incluso porque listas las personas van. Lo que me importa es que elija a alguien que ojalá contribuya no a polarizar, sino que fundamentalmente a entenderse entre todos. Somos un país muy diverso y requerimos, digamos, tener un acuerdo. O sea, la polarización nos está llevando a una situación muy difícil en lo económico, en lo social, en todas partes. Y terminamos en el fondo en un problema, digamos, de país muy complicado. O sea, yo creo que en la convención lo básico es tener, llegar a una constitución para todos. ¿Cómo te explicas tú las razones detrás de las cuales el PPD prefirió ir en una lista no junto al Frente Amplio y el Partido Comunista? Que es básicamente lo que subyace o la argumentación que uno podría comprender. ¿Cómo te lo explicas, estando el PPD al mismo tiempo en el gobierno? Bueno, como yo no estoy en ninguna de las dos listas, las explicaciones deberían darnos bien ellos. Yo, desde el punto de vista de mis interpretaciones, yo tengo la impresión de que en el caso del PPD, que lo puedo conocer más de cerca, yo creo que hizo una cosa muy valiente, en el sentido, digamos, de querer rescatar una posición de centro-izquierda frente a unas posiciones de gobierno que en general más bien está en una posición más radical desde el punto de vista de muchos temas. Y yo creo que eso es lo que ha buscado hacer el PPD. Por cierto, no ha cuestionado estar o no en el gobierno, pero creo que en el fondo su rebeldía de ir en esa lista es para poder distinguir entre lo que es el Partido Comunista y lo que es una posición que históricamente planteó alguna vez el PPD, que es una posición más bien de reformismo democrático y no de refundacionalismo. Y esa es la razón por la cual yo creo que... Y algunos de ellos entendieron, digamos, de que en realidad si apoyaban una lista única, lo único que hacían era, digamos, llamar a la gente a que votara el voto de Caribe con respecto al gobierno. Y creo que eso es lo que está buscando, creo, que lo habrían evitado mejor si el PSU hubiera ido en el socialismo democrático y no con la prueba de dignidad, porque ya es tema de ellos, digamos, cómo lo hacen. Yo insisto, mi tema es cómo consigamos una constitución para todos y eso significa que hay que votar por los moderados y no por los extremos. Oscar Guillermo, te devuelvo al comienzo de la entrevista y a tus ganas de hacer algún comentario a partir de lo que exponía Juan Manuel, la reacción que tuvo la SUFOFA frente a una intervención muy breve y muy dirigida en el fondo respondiendo a una pregunta del presidente Gabriel Boric sobre la necesidad de debatir eventualmente una regulación distinta y que involucre en la discusión futura por el tema de los incendios a las forestales. Bueno, yo por supuesto creo que estos conflictos y la vez como se mantiene y se desarrolla exigen, digamos, ver cuáles son las regulaciones y hacer un balance de cómo ha operado el gobierno. No es solamente cómo regular a otros, sino que cómo el gobierno actúa, cuáles son los medios que cuentan, etc. O sea, hay que hacer un gran balance. Ahora, en el fondo mi único comentario es por lo siguiente. Yo trabajo en una empresa ferroviaria, que se llama Fepasa, que atiendo, o sea, traslada cosas de las empresas forestales en el sur. Bueno, y tengo vagones quemados por los incendios también, de tren allí, porque el incendio fue muy rápido, nuestra preocupación fundamental fue sacar a nuestra gente, más que salvar a los equipos. Afortunadamente no tuvimos ninguna baja como persona y logramos rescatar además de dentro de la nueva aldea, que fue la que sufrió más, incluso todos los carros químicos y otros para evitar que el incendio fuera de mayores proporciones. Pero qué te quiero decir con esos datos, ¿no? Y es que yo tengo que decir que una de las cosas que falta en esto es tener de verdad un diálogo entre las partes. Yo he escuchado, por ejemplo, yo conozco el tratamiento de control de incendios que hacen algunas de estas forestales. O sea, pueden gustarte o no, pero me encantaría que la que ellos tienen, ojalá la tuvieran otros. O sea, yo creo que es bueno de que se vaya y se conozca antes de hablar. O sea, tienen una mala imagen en mucha gente en las forestales, pero yo creo que una de las cosas que tenemos que objetivar para evitar que sigamos teniendo mala imagen unos de otros es tratar de conocernos entre nosotros. Yo, por ejemplo, vi en un encuentro de Tres Porís, donde hubo organizaciones Mapuche y otro, y está un hombre que es muy importante, el señor Luis Felipe Casitúa, que es dirigente de CBPC. Y él dijo una cosa, digamos, que nadie la ha tomado. Dijo, mire, a mí lo que me interesa es producir celulosa. La verdad que yo no tendría por qué tener bosques. Si los bosques logramos, digamos, que lo tengan las comunidades Mapuche, y que ellos nos proveen la madera, felices, y que les vaya bien a ellos y a nosotros, mejor. Entonces, de repente hay cosas que uno escucha y le llama la atención, que decir que, bueno, es que hay una empresa que está presentando una solución para el pueblo Mapuche. A lo mejor es mala o es buena, pero hagamos diálogo. No empecemos, digamos, a... O sea, que respecto a este tema, la única cosa que aparezca, digamos, es que hay que ponerle un rollo a las forestales, es despreocuparse de los incendios. Y despreocuparse también de un hecho. O sea, en esa zona son miles de trabajadores, gran parte de ellos de origen Mapuche, que trabajan en el sector forestal. Entonces, no es cuestión de simplemente decir destruyamos los bosques, destruyamos los bosques, porque estamos destruyendo la vida de un montón de personas. O sea, tengamos una posición más razonable, regulemos lo que haya que regular en eso, pero además tengamos como autoridades de gobierno una posición de respeto a la realidad. No decir, mire ya, hay un incendio, entonces pongamos un Royalty. Bueno, la verdad que puede ser o no ser, no lo discuto, pero es como salir por el lado. O sea, si hay un incendio hay que apagar el incendio, y hay que contar con todos los que lo hacen, y si hay algunos que protegen mejor que otros, nosotros aprendamos de lo que protegen mejor para poder extender eso a otros lados. Yo les digo, por mi experiencia, que si alguien ha tenido una política más de control de incendio, incluyendo helicópteros, aviones, patrullas y de todo, de lo que yo he visto, nadie en la zona de la Ucrania, en el sur, ha tenido equipos más desarrollados que las puertas tales. A lo mejor son insuficientes todavía. Pero, miremos, vayamos a terreno, no hagamos simplemente política a partir de un país de alguna universidad. Conozcamos la realidad y a partir de eso opinemos y actuemos. Si no, vamos a estar siempre, digamos, mirando desde posiciones muy abstractas lo que ocurre en el país. Muy bien, pues te queremos agradecer estos minutos de conversación también, Oscar Guillermo Carretón, economista, empresario y miembro de Amarillos por Chile. Vamos a tener tiempo de volver a conversar de política y que una vez que haya pasado esta emergencia, que esperamos sea lo más rápido posible también, ver cómo nos sentamos a discutir a propósito de este último punto que tú nos estás planteando también. Como siempre, Oscar Guillermo, somos muy agradecidos de que haya querido conversar esta mañana con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias.